Doctora, ¿usted por qué siempre me hace esto? ¿Qué? Déjeme abrir la puerta, ayudarle a bajar, a atenderla, ese es mi trabajo. Ay, Pedro, no sea tan chistoso. Usted sabe que yo no estoy acostumbrada a eso, ni siquiera me acostumbraba al carro con chofer. Pues sí, pero es que yo quiero atenderla como usted se lo merece. Está bien, Pedro, lo voy a intentar. Señorita, que pase una feliz noche. Mañana nos vemos. Y ojalá que se le arreglen todos los problemas. Gracias. Pedro, ¿sabe qué? Usted es de las mejores cosas que me han pasado desde que llegué a Bogotá. Es más, es lo único bueno que me ha pasado. ¿Qué hubo, Pablo? ¿Cómo le fue? ¿Qué? Pues, más bien que regular. ¿Y eso? Ay, no sé, me pasaron como tantas cosas en esta oficina hoy. ¿Qué? Pues, ¿sabe cómo? Para ponerle un ejemplo, adivina a quién conocí. ¿A quién? Mayerly Pacheco. Y eso no es todo, mamá. Vamos a trabajar juntas. Ay, sí, como dice la gente por ahí, mamá. El mundo es un pañuelo. Y lo hice así, tan tranquila, Paula. ¿Y entonces qué quiere que haga, mamá? ¿Que arme un escándalo? Esas mujeres son nuestras enemigas. Mamá, finalmente Mayerly es mi hermana, ¿o no? Ah, no, Paula. Ahora sí no me vaya a salir usted con esos cuentos. Usted sabe de qué estamos hablando. Sí, mamá. Sí, pero yo estuve hablando con ella y es diferente a la mamá. Mire, con decirle que se comprometió a arreglarnos el problema de la casa. Ah, y usted le fue creyendo así, de buenas a primeras. Pero, mamá, si fue muy sincera, eso se siente. Esa niña estaba completamente apeinada. Mire, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo Nidia Pacheco. ¿Por qué es tan confiada, Paula? ¿Eso me lo dice usted? Que hace unos días me estaba diciendo que yo no podía ser tan prevenida con la gente. Esto es diferente. Ellas nos odian. De pronto Nidia Pacheco porque tiene razones, mamá. Pero, Mayerly, ¿por qué? Ay, ¿usted de verdad cree que Nidia Pacheco tiene razones para odiarme? Mamá, no me cambie de tema. Estamos hablando de otra cosa completamente distinta. ¿Pero se da cuenta que usted siempre termina juzgándome por lo mismo? ¿Juzgándola a qué horas? No, es que si usted justifica el odio de esa señora es porque me coloca al lado de los malos. Mamá, ¿y qué hacemos si es que esa señora es la esposa y usted la amante? Ay, mamá. Mire, no siga diciendo nada, Paula. No diga nada más. Me perdona, mamá. Se le está volviendo costumbre pedir perdón, ¿no? Ay, ¿usted sabe que yo digo cosas que no debo? Lo que me duele no es lo que me diga Paula, sino que me juzgue precisamente usted. Pero, mamá, ¿cómo se le ocurre que yo la voy a juzgar a usted? Que es todo para mí, que ha sido mi ejemplo. Que es una vieja berraca echada pa'lante, que quiso a mi papá como lo quiso, mamá. No trate de contentarme echándome cepillo. Bueno, entonces, ¿por qué no me regaló una sonrisa, ¿sí? Con esa boca tan hermosa que tiene. Nada, ¿sí ve? ¿sí ve que sí puede? Paula, la verdad es que yo estoy muy tensa y preocupada por usted. Mire, si quiere, si quiere podemos hacer una cosa. Yo hablo en la empresa para que pongan a Mayerly en la planta o, no sé, en otro piso, pero lejos de mí. Así queda más tranquila. Es que eso no es lo que me preocupa. ¿Entonces qué es? Hace varios días vengo recibiendo llamadas anónimas. Mamá, eso debe ser, eso debe ser Nia Pacheco. No, ella no tiene ningún inconveniente en decir que es la que está llamando. ¿Y entonces? Son llamadas para hablarme de usted. Para prevenirme de que está en peligro. ¿Yo? Sí, porque se está involucrando con don César Luis Freire. No, estaba que no cabía de la dicha. Eso de que la doctora Paula me hubiera dicho que era la única cosa buena que le había pasado desde que había llegado a Bogotá, ya era demasiado, demasiado. No se podía negar que yo era un hombre con suerte, pues, preciso cuando se me había puesto difícil la Mayerly, había resucitado a la doctora Paula en mi corazón. Eso debe ser la estúpida de Lidia. Es que se estaba demorando ya. ¿Quién? Lidia, mamá, una resentida de la oficina. Desde que llegué me ha tenido entre ojos. Lo único que ha hecho esa mujer es hacerme la vida imposible. ¿Pero quién es? La secretaria de presidencia, mamá. Mire, malo, malo, esa mujer está enamorada de don César Luis. Y, claro, como está viendo sus terrenos en peligro, pues, se pone a hacer estupideces. Un momentico. ¿Cómo así que está viendo sus terrenos en peligro? Ay, pues, es un decir, mamá. No, no es un decir. Se lo dijo muy seguro a Paula. Ay, mamá. ¿Ese señor le ha seguido molestando, Paula? Ay, a veces, sí. ¿Qué es a veces? Ay, mamá, no me pregunte de eso, ¿sí? ¿Usted está enredada con don César Luis? ¡Lo está, Paula! Más o menos, mamá. Don César Luis se va a separar, mamá. Ajá. Hace mucho tiempo que está mal con su esposa. ¿Sabe cuántas veces le escuché lo mismo a su papá? Cada mes de los veintitantos años que se iba a separar y jamás lo hizo, Paula. No todas las relaciones tienen que ser iguales, mamá. Pues, yo no estaría tan segura, porque para mi desgracia usted está repitiendo mi historia. No, señora, no es así. Yo le puse como condición para que tuviéramos algo que primero se tenía que separar. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo si lo que tenía que pasar ya pasó, Paula? Ay, mamá, mire, yo me estoy enamorando de ese hombre. ¿Yo qué hago? No, yo, eso si no lo quiero escuchar, no me diga más nada, por favor. Pero, mamá, ¿por qué su amor? Por mi papá si era válido y en cambio el mío no, ¿ah? ¿Por qué? Usted sabe que uno no decide de quién se va a enamorar, mamá. Usted que vivió eso, pues, debería entenderme. Porque lo entiendo y lo viví. Estoy tratando de que usted entre en razón. Mamá, entienda. La experiencia no es transferible. Uno necesita vivir su propia vida para poder aprender de ella. No me va a convencer. ¿Y qué quiere que haga entonces, mamá? ¿Qué quiere que haga para que esté tranquila? Renuncia a ese trabajo. No, mamá, yo sí no pienso salir corriendo. Le garantizo que lo único inteligente que se puede hacer en estos casos, Paula. Pero no lo voy a hacer, mamá. Muy bien, pues, muy bien. Lo mejor entonces es que usted recoja sus cosas y se vaya. ¿Qué? ¿Qué? Sí, no voy a ser testigo de una desgracia como esta. Prefiero no volverla a ver. No lo puedo creer, mamá. Hágalo. No quiero que siga viviendo en mi casa. Hola. ¿De qué? Mamá. Mamá.